Obús, Barricada, Ñu, Ángeles del Infierno, bandas que escribieron la historia del rock duro en España y cuyas imágenes ha recopilado la agencia EFE en la exposición En Clave de Rock. El Museo El Costurero de Mérida acoge esta muestra. A su inauguración acudieron el presidente de EFE, José Antonio Vera, el presidente extremeño José Antonio Monago y el cantante y fundador de la mítica Barón Rojo, José Luis Campuzano, más conocido como Sherpa. Abre la exposición una fotografía suya tomada en 1983 que invita a recordar. Tenemos aquí una muestra de una parte de la historia de España, historia que sigue viviendo porque el rock sigue viviendo y le quedan muchos años de historia. La agencia EFE rescata en esta ocasión de sus archivos una crónica que habla de chupas de cuero y de tachuelas. Hacemos muchas exposiciones sobre política, sobre economía, sobre cultura. Esto es evidentemente cultura, pero es la primera vez que hacemos una exposición sobre algo que para todos los que estamos aquí ha sido muy cercano durante muchísimo tiempo, como ha sido el rock metálico, el rock duro. La exposición refresca la memoria y recupera nombres como Sobredosis, Medina, Zahara, Mago de Oz o Los Suaves. Recuerda conciertos históricos y la mítica Sala Rocola de Madrid. Creo que podéis imaginar los peligros que allí me acecharon. Algunos de aquellos heavy siguieron otros caminos musicales, algunos ya no están. Los 80 fueron su mejor época, la más presente en estas 35 imágenes con las que EFE reclama el hueco del rock duro en la historia de nuestra música. Seguirá ascendiendo siempre mi amistad.